Música Somos dos sobrevivientes, en un momento fuimos víctimas y hoy pese al dolor y pese a lo que cuesta conllevar este dolor del abuso Somos activistas y luchamos contra el abuso en el caso Agradecer el gesto enorme de respeto de parte del señor Ministro de la República, de bajar los cuadros Es un gesto para las generaciones que vienen, para que sepan que los actos tienen consecuencias Cuando nos encontramos con una persona que ha cometido un delito tan horrendo como el que se presenta hoy en día No lo podemos tener dentro de lo que es el cuadro de honor de la institución policial Porque no la representa Y menos puede llegar a ser referente de aquellos nuevos ingresantes a lo que es la institución de la policía de la provincia de Chubut Aquellos funcionarios públicos, fundamentalmente en este caso Aquellos que fueron jefes de una institución pública como es la policía de la provincia de Chubut No pueden estar gozando de los beneficios cuando se los condena de un delito tan aberrante Los beneficios del retiro de jefe de la policía Hoy, con la presencia del Ministro y las víctimas, procedimos a bajar ese cuadro Esos cuadros Entendiendo que este delito aberrante no da margen No da posibilidad a que siga un minuto más en ese mural de honor Quiero con esto, y a ustedes especialmente, que son lo más pulcro que tenemos en la policía Los más nobles, que son los futuros conductores de la policía Dejarles en claro ejemplo Estos actos nifastos, ilegales y muy reprochables Tienen consecuencias Tienen consecuencias Cómo fue un minuto más en ese mural de a los Cómo fue cualquier pero